¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan los candidatos? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien, sí, excelente. Bien, la mañana de FM Independiente. La mañana de Radio Independiente 99.1. Tempranito, ¿no? Hay que levantarse tempranito en invierno, es duro. Es complicado. Estoy acostumbrado, porque soy de... Es una cuestión de vejez lo mío. Me dijo que cae siempre, empieza el programa a las 7, Oscar cae a las 6 menos 10, 6 de la mañana. Sí, tempran, tempran. 6 menos 10 de la mañana ya está en la mañana. Me levanto 5 y cuarto, 5 y media a veces. Mirá vos. Y me voy, me gusta, me gusta. Yo creo que sí, en el Canal 9 también que hemos compartido un tiempo, siempre iba tempranito a la mañana. Toda mi vida hice programa a la mañana. ¿Un periodista es periodista a las 24 horas? Sí, totalmente. ¿Es como un policía, como un médico? Totalmente. A ver, vos no podés dejar de ser periodista, porque siempre buscás la otra mirada, siempre lees entre líneas, siempre interpretás cada hecho que pasa. Hay un accidente en la calle y vos, periodista, no importa lo que estés haciendo. Estás con tu familia o te fuiste a hacer un trámite particular, te parás, registrás el accidente, te informás, sacás fotos, filmás, ahora tenés todas las posibilidades, lo subís a las redes sociales y después seguís recién camino. Pero cuando te vas a tu casa o te vas al trabajo o te vas a hacer lo que tenés que hacer, seguís pensando en la persona que se accidentó, en cómo llegó al hospital, si es que la llevaron al hospital, en cómo está, etcétera. Es así. Si tenés que hacer una comparación de las épocas, Oscar, vos tenés muchos años de trayectoria, no vas a decir, ¿cuántos? Y tengo, ahora tengo 48, empecé... Se cayó una sota ahí. No, no, no se cayó. No, no, no se cayó, no sé, tengo un 48. Uno del 11 del 68. Ah, bien. Empecé a los 14 años, empecé en Radio Unión de Belville, una AM, LB25. ¿Sabés qué es que pasó por Belville? Radio Unión de Belville. Una cosa de loco. Y amplitud modulada. O sea, te estoy hablando nada menos ni nada más de las radios, esa maravilla que era una radio amplitud modulada. Era broso. Y después, bueno, después ya me fui a Córdoba, ahí sí. Y hablando un poco con esta comparación de épocas, hoy tenemos, creo que, una facilidad con esta era tecnológica muy grande para los periodistas que quizás hoy le sacás una computadora a un locutor que está haciendo un programa de radio y no sabe cómo encararlo. Y eso, la verdad... Es cierto lo que decís. Son herramientas que por ahí uno se acostumbra tanto que cuando no las tiene, las recientes. ¿Cómo era la época aquella en donde no existía el teléfono, en donde no existía una computadora? O tiraban la sábana de telam y llegaba toda borrosa. Y cómo la vivís ahora, ¿no? A ver, primero, ahora no hay que renegar de la tecnología, al contrario. La tecnología te tiene que ayudar, no tenés que depender de la tecnología para hacer un programa o para opinar, no hace falta depender de la tecnología, pero sí que te ayuda, te ayuda muchísimo y bienvenido sea. Pero, repito, no tenés que tomar una red social como fuente de información para nada. Sí lo podés tomar como una guía, sí lo podés tomar como referencia, pero no como fuente de información. La fuente de información es un cara a cara, la fuente de información es un llamado telefónico, es dirigido a una persona, no tomar una red social. Antes, y había otros métodos, en una época, me acuerdo, recibíamos por fax a las seis y media de la mañana, o seis de la mañana en la torre, y en el canal recibíamos por fax la tapa de los diarios. Por fax, me acuerdo, sí. Por fax recibíamos la tapa solamente, y era lo único que teníamos. Después todo lo demás era producción local, o bien cuando estaba la agencia de noticias Telen con las famosas teletipos, pero se clavaba la teletipo y nos quedábamos nada, sin nada, con el diario, con el independiente, o con la gaceta en su momento. Claro, Oscar, dependiendo el lugar en el país en el que nos situamos, lamentablemente siempre hay algún tipo de limitación. Si estamos en el sur, siempre hay uno, si estamos en el norte hay otro. En la capital federal, tal vez la riqueza en materia de complementos es mucho mayor. Pero en el caso de la provincia de La Rioja, ¿cuáles considerás que son las limitaciones con las que cuentan los periodistas? La precarización laboral es terrible. La precarización laboral del periodista yo creo que es un gran imitante. Hoy, lamentablemente, quien hace periodismo en La Rioja somos un montón de personas que estamos precarizados. O sea, vos decís que estás saturado de periodistas o trabajadores en negro. Trabajadores en negro, y eso no te permite trabajar con libertad. Eso no te permite trabajar con libertad porque estás pensando en el día a día. Estás pensando en el día a día. Estás pensando que a lo mejor, en cualquier momento, esa empresa en la que trabajas, ese medio en el que trabajas, te dice, mira, hasta acá llegamos porque no puedo. Para mí los periodistas deberían cobrar como los jueces, que tendría que ser inamovible y cobrar muy bien, cosas que sean incorruptibles. Pero para eso se debe regular la pauta oficial, por ejemplo. Que no se regula como... No estar, nunca se regula. ¿Creece en el periodismo...? Lo oficial es el tema de la cara del cliente. Sí, sí, sí. No es equitativo nunca. ¿Creece en el periodismo militante? No me gusta. No, no me gusta. No. No, 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 para nada. Para nada. Para nada. No me gusta el periodista militante, no me gusta el periodista que es fanatizado. Pero ¿sabes lo que pasa? Son fundamentalistas. Ese es el tema. Y no lo planteo desde el periodismo militante del kirchnerismo o ahora el militante del anti-kirchnerismo. Al anti-kirchnerismo. No, sino que son fundamentalistas. Y los fanatismos, lamentablemente, hacen mal. Y vos como periodista nunca vas a ser objetivo. Y vos jamás vas a ser objetivo. Es un River Boca. Nunca vas a ponerte de acuerdo con un periodista. Jamás, jamás. Pero tampoco podés plantear... A ver, o informás o opinás. Listo. Y esos periodistas que te dicen, bueno, pero la gente sabe que yo soy peronista. Por ejemplo, ahí estaba sentado Matías Meragena, a quien me da un saludo, nos está mirando. Y respeto su posición porque digo, desde la honestidad él te dice, yo soy periodista, pero soy peronista. Y la gente me escucha desde esa posición. Ahora, ¿podés ser periodista y tomar partido por alguna bandería política? Diferenciar. 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 O informás o opinás. Hay muchos casos puntuales que... Y si opinás, sé honesto y decirlo, yo opino desde esta posición. Claro. Sí. Principalmente eso. Yo opino desde esta posición. Mi posición es que ideológicamente estoy con el peronismo, ideológicamente estoy con los radicalismos, con el socialismo, etcétera. Pero aclarar a la gente. Pero de igual forma, uno que tenga esa postura o una ideología, eso tampoco es una barrera para hacer cualquier tipo de consulta, cualquier... Es decir, el manual de periodismo se debe seguir... Se debe seguir como corresponde. No. ¿Y el mismo otra vez? ¿Vos otra vez? No, no le voy a preguntar a alguien que lo vas a incomodar si es el mismo linealmente político. No lo veo, Matías Meragelman, preguntándole a Cristina cómo hizo su fortuna, por ejemplo. Claro. Lo que dije es no debe ser una barrera para ese tipo de consultas. Ah, no debe. Ah, bueno. Es una línea muy delgada. Sí. Es una línea muy delgada. O sea, partimos de una base. La objetividad es imposible. Listo. Vos metés subjetividad hasta para informar de un accidente. Ese es un punto. Pero llegar al fanatismo de... Claro. Inclinar la balanza o intentar inclinar la balanza a tu favor, eso me parece mal. Aparte hay muchos casos puntuales de periodistas. No nos vamos al ámbito nacional, sino acá en la provincia de La Rioja, que no les ha ido bien expresando su condición política y después cuando cambió el, digamos, el tinte del gobierno del momento, también cambiaban ellos también. Cambiaban de partido. No vamos a nombrar. No te pueden censurar porque tenés una ideología. Todos tenemos ideología. El tema es... ¿Cómo la expresás? Claro. Ese es el tema. A ver, un ejemplo. Universidad. Universidad Nacional de La Rioja. Sí. Las movilizaciones que se hicieron en la universidad. Históricas. Históricas. Y en ese momento los que fueron partidarios de Tello Roldán, los que fueron testistas de la primera hora, se reconvirtieron y paradójicamente después aparecieron todos calderonistas. La lista celeste. Bueno, pero los que no se tuvieron que ir. Y los que no se tuvieron que ir. O han sido perseguidos por seguir con la línea que en su momento tenía Tello Roldán. Pero no simplemente un ejemplo. Hablando de perseguidos. Yo sé que sos un periodista, un gran entrevistador dentro de este formato periodístico. ¿A quién o en qué momento te costó, digamos, sortear? ¿Alguna vez te presionaron? ¿Alguna vez te persiguieron? ¿Te amenazaron? ¿Te sucedió algo así? Mira, a ver, desde que llegué a las riojas he trabajado en Canal 9. Canal 9 es del Estado, es del Gobierno. No importa quién esté de gobernador, es Canal 9 o es el Canal del Estado. Entonces, ¿quién va a tener la última palabra siempre? Está. Que esté en el Gobierno. El Gobierno de la Comunicación. Por eso yo siempre dije que Canal 9 debe ser el medio de comunicación más honesto que hay en las riojas. ¿Por qué? Porque vos, televidente o oyente de la Torre, sabés quién va a tener la última palabra. Te gusta o no te guste. Sea bueno o sea malo. No está bien. Era como la TV pública del kirchnerismo. Sabés quién tiene la última palabra. Claro. ¿Medio privado? Y quién tiene la última palabra va a ser el que ponga más. Claro. Quién tiene la última palabra va a ser quien paute mejor. Quién tiene la última palabra en una campaña política. Perdón, pero yo he visto medios privados que a veces son más oficialistas que el propio Canal 9. Porque tiene una pauta muy buena. Pero además, en su momento teníamos, y hemos tenido presión siempre, sí, claro que sí. Teníamos un Ministro de Gobierno en su momento que se sentaba a editar con nosotros el noticiero hace 15 años, 20 años. ¿Ministro de Gobierno? Ministro de Gobierno se sentaba hace 15 o 20 años a editar el noticiero. Nosotros dedicamos al noticiero. ¿Lo podés nombrar? ¿No lo podés nombrar? Agüero y Turbe. ¿Vive todavía así? Agüero y Turbe. No, creo que no. Creo que no. ¿Era Ministro de Gobierno y se iba al noticiero del canal? Se iba al noticiero y... ¿Lo que fue de la dictadura o de la democracia? En la época de la democracia. Sí, sí, democracia y democracia. Y se sentaba con nosotros el noticiero y si había una nota que superaba el reportaje de él, teníamos que cortarlo. Él tenía 2 minutos 30 en la nota y si había alguna nota que tenía 2 minutos 35, lo teníamos que cortar. Nadie hablaba más que él. Lo teníamos que cortar, no. Y así un montón de cosas y así modificar la pauta de noticiero 5 minutos antes o al aire tener que modificar, levantar una nota, sacar una nota. Oscar, ¿cómo tomaste las declaraciones por parte del Intendente Alberto Paredes Urquiza? Ya vamos a la actualidad, ¿no? En estos últimos días cuando habló de, digamos, periodistas pagos. ¿Paredes Urquiza dijo eso? Sí. Pero todos nos pagan, ¿eh? Yo estoy acá porque me pagan, ¿eh? Pero periodistas pagos en otra... Ahora, no le paga él, que es distinto, él debe tener sus periodistas pagos. Pero él habló, digamos... Que paga alquiler, paga todo para... Dejando en claro, creo que el concepto de que obviamente hay periodistas que no van a tomar o que van a criticar al gobierno municipal porque son, digamos, pagos del gobierno provincial. Quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Paredes Urquiza ahora dice eso. Elías dijo que los medios tergiversaron. Sí. Igualá, falsearon sus dichos. El caso de Julio Martínez con el diario El Independiente, por ejemplo. Julio Martínez también lo mismo. A ver... Primero que no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Después involucrar a todos... Involucrar a todos me parece muy mal. Me parece muy mal. Y repito algo. El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra porque sin definitiva... A ver, yo te puedo decir. Y bueno, en su momento cuando asumió el actual intendente, se dijo que había comprado una radio. Claro. O salieron los pagares de las distintas, digamos, pautas que había cerrado con alguna gente, con algunos periodistas. Por eso. Y páginas virtuales. El Intendente Elías tiene una radio en Chamical. Un montón de funcionarios tienen radio. El vicegobernador, yo no sé si seguirá teniendo o no Radio Fénix, pero sabemos que es del vicegobernador. Gustavo Luna tiene medio provincia. Pero eso no te garantiza nada. Entonces sabemos. Pero eso no te garantiza nada porque si no hubiera ganado Bosetti en la última elección. Lo que quiero decir es esto, que repito, usted es libre de pecado que tiene la primera piedra. Entonces plantear ahora, desde una cierta posición, hay periodistas pagos, entonces los periodistas pagos están comprometidos con el gobierno de la provincia, en el caso del intendente, con el gobierno de la provincia, para que me peguen. Los de la provincia dicen, no, porque hay medios que están pagados por el intendente para que me desprestigien. Lo de la municipalidad de Chamical dice, no, el intendente dice, hay periodistas que tergiversen información. Desde la oposición en Chamical dice, no, el intendente tiene sus radios y no sale a pegar todos los días. Pasó, pasa y pasará. ¿Considerás que lo que está pasando en Chamical es una persecución política? No sé si es media capciosa mi pregunta, pero ¿pensás que es una persecución política o que hay malversación? Pasa que acá le meten todo persecución política. Acá todo es persecución política. Acá todo es persecución política. O adiestramiento. Entonces... ¿Cómo adiestramiento? ¿Qué pasó con Néstor Bosetti en la Cámara de Diputados, por ejemplo? Según Bosetti, golpe institucional. Por eso acá todo se toma como persecución política. Entonces, te quitan fondos, vos no te alineás con el gobierno de la provincia, te quitan los fondos, es persecución política. En el caso de Chamical, y puede ser que haya persecución política porque el intendente no está alineado con el justicialismo, entonces coqueteó en su momento con el PRO, coqueteó en su momento con la figura de Veder Herrera, se peleó con Veder Herrera, coqueteó con Bosetti, se peleó con Bosetti, volvió con Casas, se peleó con Casas, etc. Todo se toma de esta forma. Pero, porque en definitiva tenés en cuenta algo, se lo investiga por un presunto mal manejo de fondos. El Tribunal de Cuentas creo que el hizo, investigó a todos los municipios y a todos les hizo algún tipo de observación. Y en este caso ahora apuntaron, o casualmente con el IAS, tampoco el IAS puede salir libanamente a decir, y si yo tuve que sacar fondos, el fondo Sojero para pagar becas y evitar que se muera de hambre la gente. ¿Por qué dio tantas becas? ¿Lo hizo por necesidad de la gente o lo hizo por una cuestión política? Porque esas 1800 becas a lo mejor es casi el 40% de votos que necesita para ganar una elección. ¿Y cómo influye eso? ¿Por qué se usa el fondo Sojero? ¿Por qué se usa el fondo Sojero? Y lo usaron todos los intendentes que fueron a la reelección. ¿Por qué lo usaron al fondo Sojero como el gran botín de guerra? O plan de dádivas. Para ganar una elección. Che, a Minussi no le hicieron nada, ¿te acordás? Minussi. ¿Cuánta plata faltó en el Mugas? Un tipo que estuvo preso, estuvo prófugo de la justicia. Manejó millones de pesos como subsecretario de Asuntos Municipales en la época de Arnaudo. Sí, Arnaudo. Yo creo que estaba Llega. Yo creo que estaba Llega. Yo creo que estaba Llega como Ministro de Gobierno. Ah, no, Arnaudo, su primeros cargos, sí. Claro. Que millones de pesos. Estuvo prófugo de la justicia mientras caminaba en el Mugas. Volvió, fue intendente. Siguió con el tema presunta malversación de fondos. Y nada. Y hay un montón de casos así. Hay un montón de casos así. Y tampoco los periodistas estamos para juzgar. Ese también es otro tema. ¿Nos creemos jueces los periodistas? Sí, obvio que nos creemos jueces. Y nos creemos que estamos por encima. Y nos creemos que estamos por encima. Está bueno reconocer eso también, ¿no? Creemos que tenemos autoridad. A veces provocamos la condena social antes que la justicia y el daño que provocamos como medio de comunicación es irreparable. Porque vos hasta que la justicia te... Yo supongamos, digo, tal persona es ladrón. Yo ya lo condené. O digo que es violador. Yo ya lo condené socialmente. Después la justicia dice que no. Sabes sobreseído. Ya es tarde. Después no volvés más a eso. No, acá nos conocemos todos. Acá nos conocemos todos. O sea, tampoco. A ver. El tema del periodismo. El periodista independiente. El periodista libre de opinar. El periodista que tiene la verdad. Y todos nos creemos que tenemos la verdad. Todos nos creemos que tenemos libertad para opinar. Todos nos creemos independientes. Todos nos creemos superpoderosos. Pero una vez también es necesario hacer una autocrítica. El periodista, el periodismo riojano debe hacer una autocrítica. En algún momento. En algún momento yo creo que tenemos que parar un poco la pelota. Dejar de hacer periodismo de periodistas. Dejar de pelearnos entre nosotros. Y hacer una profunda autocrítica. Una profunda autocrítica. El periodismo riojano. Y los periodistas en particular. De leer un poco más. Prepararnos un poco más. Capacitarnos un poco más. Sí, señor. Saber leer entre líneas. Y no hablar por hablar. ¿Sos un periodista que habla de otros? ¿Hacés periodismo de periodistas? No, no me gusta. Yo me puedo divertir con vos. Me puedo divertir con Pamela. Con Jair. Me puedo divertir con los colegas. No hay ningún problema. Y nos tiramos dardos. Pero simplemente porque nos gusta divertirnos de esa forma. Pero hacer periodismo de periodista no me gusta. No, nunca me gusta. La parte académica. Preparame las tres fotos. Las fotos para que después vamos a pedirle al gringo que nos opine de algunos personajes de la realidad. A veces parece insólito, Oscar, ver la cantidad de medios de comunicación que hay en una provincia tan chica, en una torta publicitaria tan chica como la es la provincia de La Rioja. De hecho, actualmente tenemos entre 70 y 75 radios nada más, sin contar los canales de televisión, las páginas o los dos diarios también. Bien. ¿A qué le adjudicar la cantidad de emisoras que hay en este momento en la capital de La Rioja? No sé adjudicarle a qué. Sí, sería interesante que puedan trabajar todos bien. Necesitaría barro que todos puedan trabajar bien, que todos puedan tener una pauta publicitaria equilibrada, que todos puedan vivir bien. También el auge de la CFM yo creo que también se fue dando hasta por cuestiones políticas, hasta por cuestiones políticas. Yo darte una pauta publicitaria a gobierno u oposición para posicionar a mis candidatos. También se dieron muchas licencias. Y también se dieron licencias. Mirá, estoy viendo una entrevista de las tantas que hiciste, simplemente para resumir un poco, acá a Daniel López Rossetti. De la semana pasada. ¿A quién decís vos, para contarle a tus hijos, a tus nietos, yo le hice una nota a este personaje, o a esta persona? En toda tu carrera, ¿cuál fue, digamos, tu mejor entrevista? O la entrevista más importante que tuviste. Mi mejor entrevista fue a Buzzi. ¿A Buzzi, al ex dictador? Sí, 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 dictador. ¿Fue gobernador de Tucumán? Al gobernador de Tucumán, sí. Mirá vos. ¿Qué fue lo que más te quebró, digamos? Lo duro que fue. Fue muy duro. Porque tener un tipo como el general Buzzi era muy duro porque te miraba y te hacía cuenta que te estaba fusilando. Entrevistaste a la ex de Pablo Escobar también. Entrevistaste a la ex, mujer de Pablo Escobar. A muchos presidentes entrevistaste. Sí. Al chileno, en la época de Menem, ¿cómo se llama? ¿Quién estaba? Frey, ¿no? Frey. Frey. Eduardo Frey. En la cumbre del Mercosur, sí. Después de anécdotas hay un montón, pero entrevistas así. Mirá, la entrevista a Buzzi. La entrevista a Baca Narvaja. Cuando recién se habían dado los indultos. Cuando Menem había dado los indultos que nos enteramos que viajaba a Catamarca para un homenaje a Zadi. Sí. El avión paraba acá en La Rioja. Nos fuimos al aeropuerto. Nos subimos al avión que estaba haciendo escala. Lo entrevistamos. Cuando la gente se enteró quién era, nos empezó a decir de todo. ¿Cómo van a entrevistar? Tipos que mataban gente. Bueno, hicimos la entrevista y nos fuimos. Pero también fue una entrevista muy... Otro de los casos me parece más resonante o importante, digamos, de los casos policiales en la provincia de La Rioja y que vos tuviste la oportunidad de cubrirlo del momento uno, fue el caso de Luigi. También. Ese te fue un antes y un después de tu carrera o... Sí, un antes y un después, pero fue investigar. Primero un caso realmente emblemático. Uno de los más complejos que creo que... Que tuvo y tiene todavía un montón de connotaciones. Porque hasta el poder estaba metido ahí también, pero periodísticamente sí fue muy impactante y es como que ahí nace hasta la beta por lo judicial y por lo policial. Dame la foto, ¿las tenemos? Te cuento, te muestro la foto, dame en dos, tres palabras lo que opinás de cada uno de los personajes que van saliendo en pantalla y cerramos la entrevista con lo que vos quieras. Un concepto. Luis Vedra Herrera. Estratega. 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 Sí. Sí. Bien o mal. Para mí ya tendría que retirarse. Ya está. Ya está. Retirarse de la política. Ya tendría que retirarse de la política. Está marcando territorio en este último tiempo. Sigue siendo una estratega. Está marcando territorio en este último tiempo con las declaraciones que hace a través de las redes sociales. Quiero volver, me parece. Y Pedro Herrera ya lo dijo un 17 de octubre, no sé cuántos años hace, que iba a dejar la gobernación, porque correspondía a dejarla constitucionalmente, iba a ser diputado nacional, planteó en el 2017 ser senador, bueno, no se presenta por las circunstancias políticas, pero en el 2019 quiere volver a ser gobernador y está trabajando por eso. Dame otra. Dame otra foto, dale. Otro personaje, el recordado, el querido periodista Ricardo Mercado Lunes. Sí, una gran persona, una gran persona, un tipo honesto, 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 intelectualmente muy capaz, pero un tipo honesto, un tipo honesto, un tipo honesto. Y es lo que pasa con el radicalismo. Ese es un tema para analizar también. El radicalismo ha tenido oportunidades históricas en Rioja de ganar una elección, pero por cuestiones de ego, algo que pasa en el periodismo también, los radicales por cuestiones de ego, los Galván, los Brizolidoria, los Martínez, etc., ha perdido oportunidades históricas, ha perdido oportunidades históricas. El peronismo le dejó, pero hasta un montón de veces, la tranquera abierta para ganar una elección y no pudo, no pudo por cuestiones internas. Por cuestiones internas. Bien, dame otra foto, a ver, otro de los personajes, creo que desde la actualidad, periodistas. Mirá, va bien Che Compas. No, no me gusta. No. No. Es actor en realidad, ¿no? Sí, yo creo que también actúa y le fue muy bien con ese papel de insolente. Personaje, claro. Boca sucia. Le fue muy bien con ese papel de insolente. Insulta, viste, te pega así por ese lado. Que sigue haciendo su negocio. Pero a la persona le gusta porque creo que en su horario es... Sí, y a la gente le gusta, pero que le insulten, no sé. Pero no, no me gusta, no, no, para nada. Bien. Para nada. Y dame el último, a ver, ¿de quién vas a opinar? Del expresidente, que creo que también lo entrevistaste un montón. Sí, un montón. Expresidente de los argentinos, Carlos Saúl Menem, hoy, ¿ya es candidato? Sí, candidato para su reelección como senador. Arranca mañana la campaña. Lo que quieras. Mucho respeto le tengo. Ajá. Mucho respeto. Pero también otro que ya está, ya está, ya está. No hay necesidad, no tiene necesidad, más allá de, como dice él, ser un animal político. Ya no tiene necesidad de estar exponiéndose. Pero capaz lo están usando a él, ¿no? No, Beder dijo en una conferencia de prensa, cuando fue lo del tema del pedido de impugnación de la lista, que era el último homenaje que se le hacía a Carlos Menem para devolverle un poco de lo que él dio, era la candidatura, porque la gente sabía que lo quería. Pero de cierta manera, más allá de lo homenaje... Y un montón de personas le hacía así, Beder, no, tranquilo, no, tranquilo, no, tranquilo, o preséntate tranquilo, y después... Sí, pero para homenaje, hay otra circunstancia, me parece que el homenaje de ir a una banca y con todo el respeto del mundo, porque me parece una persona súper capaz, admirable, fue el que más ausencia tuvo durante el periodo de senadores. Entonces, es una banca vacía que... Olivares, perdón, perdón, si vamos por eso, díganme dónde está Olivares. Y los proyectos que presentó Héctor, ¿no? Sí, yo creo que lamentablemente... Uno de nuestros legisladores está a la altura... Perdón, Carina Molina. ...de la circunstancia. Perdón, Carina Molina es diputada nacional. Sí, pertenece al PRO. Díganme qué hizo Carina Molina, nada personal con Carina Molina. La señora legisladora Carina Molina. A veces hay gente que ni sabe quién es, que es legisladora nuestra. Hay concejales que no conocen la calle. Si vamos a criticar por ahí, claro. No hay una renovación política, y Menem es un ejemplo de eso, que no hay una renovación política, que son siempre los mismos. Los mismos. Que la calecita sigue girando, sigue girando, y un día el candidato o el político está en el caballito, al otro día está en el barquito, y al otro día está en el avioncito. Pero en la misma calecita, sin bajarse la calecita. Pero no hay una renovación política, porque no dejan que haya una renovación política. Y además, porque los cuadros jóvenes no se preparan, no se preparan como tiene que ser, estudiando principalmente, estudiando principalmente, no se preparan como para ganarse un lugar. Lo hacen desde el lugar más cómodo. Se acomodan. Oscar, te agradezco muchísimo esta nota. Oscar es el típico Santo Biasati de Buenos Aires. Me refiero a la faceta de que, viste que Santo Biasati, vos lo ves sumamente serio. Y dicen que en el círculo íntimo familiar o de amigos, es el tipo más jodón que se conoce en el periodismo. Yo me diviero. Bueno, con Oscar es lo mismo. Estamos en las reuniones. Yo me diviero. Y te divertí muchísimo. Y me encanta cuando se pelean los colegas también. Y tus colegas te están preguntando si vas a cantar algún tema. No, no. Decirme que no. O hoy presentación de eso no. No, no, no. Me pasaron un video del último disco que vas a grabar. ¿Es verdad que vas a grabar un disco? No. Dice que comienza... Bueno, tengo mi disco. En el momento que estaba en la torre, No hay mal que por bien no viña. No hay mal que por bien no viña. No viña es el título. Me están pasando un video de la casa de Wilson interpretando Intento de Ulises. Ah, puede ser. Sí, sí, sí. Increíble. Increíble cómo estás. Bueno, las redes sociales te comparten de todo. Bueno, a ver. Ay, me encanta generar bronca del otro lado. ¿Por qué? Porque el televidente o el oyente que por ahí me escucha renegar o no está de acuerdo con una opinión, o no está de acuerdo con qué canta, o no está de acuerdo, etc. Es como que hace catarsis y me empieza a insultar. ¿Quién? El televidente o el oyente. Cuando yo canto o cuando estoy opinando, a lo mejor con lo que estaba diciendo ahora, genero del otro lado una especie de bronca, en este caso el televidente, y comienza a insultarme. Y al insultarme hace catarsis. Y eso me hace bien. Bueno, pero a mí también me encanta. Hay gente que le encanta también que canta. Yo disfruto mucho con eso. Yo reniego. O sea, que insulten no hay ningún problema. A mí no me gusta para nada. No, yo soy feliz. Vos sos muy sentimental. Vos no tenés que ser tan sentimental. A mí me están retrucando. Karina Molina presentó el proyecto de ley del uso del cannabis para uso medicinal. No, participó del proyecto, pero no pertenece a Karina Molina. Es verdad, la subobjetividad que dice Llanero se refirió a Baca Narvaja, a Secas. Viña lo nombró que mató gente, dice. No, yo te decía lo que me dijo. Lo que decía la gente en el avión. Lo que nos decía la gente. El dictador estuvo nombrado de facto, pero fue elegido democráticamente ocho veces gobernador, senador, diputado nacional, intendente de dos últimas veces, ¿verdad? O sea, fue dictador, pero después fue. ¿Elegido? ¿Quién? ¿Ocho veces gobernador? ¿Ebussi? ¿En Tucumán? No, ocho veces no creo. No, no. Ocho años puede haber sido. Ocho veces. Intendente, dos últimas veces. Si yo no discuto las filas. Yo hablo de las entrevistas que a mí me impactaron. Claro, no, por supuesto. No, no, empecemos a mezclar las cosas. No, no, por supuesto. Por supuesto. Pero hay de todo, ¿viste? Sí, sí. Tengo dos preguntas para Oscar. Una de ellas es si cree que la política manipula la información de los periodistas. Bueno, sí, ya habló de eso. Sí. Ya habló bastante de este tema. Oscar, la verdad, siempre un placer tenerte. Gracias. Espero que nos visites en alguna otra oportunidad. Gracias a usted, sí. Y que continúe los éxitos a la mañana tempranito. Bueno, muchas gracias. Estás escuchándote por radio, ¿eh? No importa. Escuche uno, escuche diez personas. Vos estás ahí. Yo me divierto de los mismos, soy feliz de los mismos. Cara visible del informativo Canal 9. Sí, sí. Gracias a Dios. En mi canal, en nuestro Canal 9, desde hace 28, 29 años. ¿29 años? Estás en el canal, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Y muy feliz. Y amo el canal. Y así como amo el canal, sufro el canal. También lo sufro. Se me vino a memoria Ana María Tosti Carelli. Igual, la negra. La que partió hace un par de años ya Ana María, ¿no? Y muchas figuras en el canal. Muchas figuras. Juan Romero. Muchísimas figuras. Sí, los chicos acá te mandan un saludo a Arnold y Sergio, que te están viendo también. Bueno, un saludo para los chicos de... Están ahí prendidos en la pantalla de Canadá. Que son todos, son todos en definitiva, son todos mis alumnos. Ajá. Son todos mis alumnos. No sé si les va a gustar eso. El tema es que no están aprendiendo. Claro, claro. Hay que hacer el video, pero no hay tiempo de pasar. Son rebeldes. No hay tiempo de pasarlo, además no. No, no, no. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.